La abogacía en la época romana, a propósito del día del abogado. En la Grecia antigua, el acusado se defendía a sí mismo, o lo hacía algún amigo o vecino que testificara a su favor para disculpar al imputado del supuesto delito cometido. En Roma ese vecino o amigo se fue profesionalizando y acabó intermediando en numerosos pleitos que le daban presencia social y prestigio. Ser abogado era el camino más directo para llegar al poder político, a pesar de que se tuviera un origen plebeyo, porque en una sociedad esclavista y tan vertical como la romana era muy complicado sentarse en la bancada senatorial si no pertenecías a la clase patricia que era la más privilegiada. Si eras plebeyo podrías medrar e incluso hacerte un rico comerciante, pero si se quería lucir la toga de senador, ya era otro cantar. El único camino para llegar a senador, o cónsul, si no pertenecías a una buena familia era la profesión de «advocatus», de abogado. Marco Tullio Cicerón fue uno de los grandes «advocatus», o abogados, de la época romana. 106 a 43, antes de nuestra era, gran orador, en sus comienzos adquirió gran fama en el foro como defensor en muchos pleitos. Sin embargo, su origen era plebeyo, hecho que no le impidió llegar al consulado, la más alta magistratura romana. En tiempos de la república los abogados no cobraban por su trabajo. Lo prohibía expresamente la lex ciencia promulgada en el año 204 a.n. nuestra era. Se consideraba un deber cívico servir al Estado, y era un honor para aquel «advocatus» que lo ejercía. Por eso todavía, hoy en día, se le llama «honorarios» al estipendio que recibe el abogado por los servicios profesionales prestados. Esa lex ciencia inducía a que sólo pudieran ser abogados los que tenían dinero y patrimonio, privilegio sólo reservado a los patricios y a contados plebeyos comerciantes. El emperador Claudio permitió que los abogados cobraran por sus servicios. Todo se normalizó y se democratizó mucho más en tiempos del emperador Claudio, 41 a 54 de nuestra era, que autorizó el pago de honorarios y estipuló a un montante máximo de 10.000 cestercios por asunto. Según un estudio reciente, la correspondencia de cestercios a euros sería que un cestercio equivaldría en la actualidad a un euro y 33 céntimos. Para tener una idea del poder adquisitivo que tenían aquellos primeros defensores pondremos como ejemplo que un litro de aceite de la provincia de Hispania costaba en la capital del imperio tres cestercios y una casa de 300 metros cuadrados, 12.000 cestercios. En tiempos de la república la oratoria era un importante instrumento de poder. Quien hablaba bien y convencía a su público tenía un lugar en el foro como abogado, y si se dominaba el arte de la retórica se terminaba en el Senado. El emperador Claudio dio carta de normalidad a la profesión de abogado, permitió que pudieran cobrar por sus servicios. En la república la expresión oral obtuvo su gran apogeo. En la etapa republicana se dio rienda suelta a la expresión oral con total libertad. Se podía criticar en el foro a los senadores y hasta los mismos cónsules. Todos eran puestos en tela de juicio, hasta que llegó Julio César, y sus herederos políticos, como Augusto o Tiberio, donde el arte de convencer se volvió más plomiso y mediocre porque sólo tenía como fin y objetivo, hacer la pelota a los que se autoproclamaban emperadores por la fuerza de sus legiones. La libertad política fue sustituida por la exaltación al líder o al dios porque muchos de ellos acababan deificados. Para ser abogado en la parte occidental del imperio sólo se exigía dominar la retórica. Sin embargo, para ser, advocatus, en el imperio de Oriente había que estudiar cuatro años derecho en conocidas escuelas como las de Constantinopla y Alejandría. En estas antiguas universidades el plan de estudios era de cinco años y culminaba con un examen final. Hubo mujeres abogadas, pocas. En un principio las mujeres también participaron de la profesión de advocatis. Fue Valerio Máximo, retórico del siglo I, bajo el imperio de Tibrio, quien lo reflejó en la obra, Los nueve libros de los ejemplos, la primera mujer que ejerció la profesión de advocatis se llamó Amesia Sentía, el año 77 antes de nuestra era, y lo hizo en una sola ocasión, para defenderse a sí misma. Valerio escribió, Amesia Sentía culpada, abogó su causa en el muy grande concurso del pueblo juntados los jueces Lucio Ticio Pretor, y ejecutando, no solamente con diligencia, sino también con fortaleza todas las partes, y números de su defensa, en la primera instancia le dieron por libre casi con todos los pareceres. A la cual llaman Andrejens, porque siendo mujer, representaba un espíritu varonil. De todas maneras, la más conocida fue Callafrania, Cafrania, Calpurnia, como también es citada, contemporánea de Cicerón y muy conocida por sus exposiciones elocuentes y con experto dominio de la retórica. Callafrania dedicó gran parte de su vida y sus energías a la defensa de otros, y que por lo visto con la excusa de su aparente vehemencia a la hora de llevar a cabo la defensa de sus clientes irritó tanto a los jueces que provocó que se dictara la llamada Lexafrania que prohibía a la mujer el ejercicio de la abogacía. El primer abogado peruano. Durante el virreinato la abogacía era sólo ejercida por los ciudadanos venidos de España, quienes sustentaban su defensa aplicando decretos reales de Toledo inspiradas en las denominadas, leyes de toro, que eran un conjunto de leyes promulgadas por los reyes católicos de España, en las cortes en la ciudad del toro. Aproximadamente en las postrimerías del siglo XVI. La audiencia de Buenos Aires no veía con buenos ojos la presencia de abogados hispanos y el 29 de octubre de 1613 tomó la decisión de aprobar un acuerdo que intentaba demostrar el daño ocasionado por estos letrados y letradas en contra de la República. Fue la Universidad Nacional Mayor de San Marcos la que recibió a Leandro de la Rinaga Salazar como primer abogado peruano en solemne acto. Rinaga Salazar fue un limeño reputado de gallardía insigne, como lo anota el historiador José M. Valega, recordado en una crónica de Percy MacLeané, publicada el 18 de enero de 1935 en el diario La Crónica de Lima. Ambos historiadores afirman que fue limeño, caballero de Santiago y oidor de Panamá, e hijo del capitán Juan de la Rinaga, uno de los primeros conquistadores de Quito que, según Garcilas o de la Vega, introdujo los camellos al Perú. Conforme a la costumbre de la época, la graduación de letrado motivó la realización de diversas ceremonias plenas de pompa y solemnidad, incluyendo una gran fiesta en Hacho, en la que participó el virrey, pues era el primer peruano que se recibía de abogado. De la Rinaga fue un gran jurisconsulto, asesor del virreinato y del cabildo, rector de la Universidad Decana de América en cinco oportunidades, 1599, 1603, 1609, 1619 y 1620, y alcalde de Lima en 1622, a quien competía en esa época la Administración de Justicia en primera instancia. También se desempeñó como rector del Colegio Real de San Felipe y abogado general de indios ante el juzgado privativo creado por el virrey marqués de Salinas para dilucidar los derechos de los indígenas en las controversias que les promovían los españoles. Según MacLean, ejerció la profesión de abogado con la probidad, rectitud y desinterés del que sabe que ejerce una noble función social. Tuvo las dos más altas cualidades de un abogado, talento y palabra que amplifica y desmenuza. En las muchas causas que sentenció como alcalde del cabildo probó que a su ilustración notoria unía una rectitud inquebrantable. Añade que como catedrático y rector de San Marcos demostró su espíritu de rectitud intelectual, probidad casi filosófica y gentiles cualidades de severidad y de prudencia. Sus clases, por lo académicas, por la enseñanza fecunda y fuerte que se desprendía de ellas, fueron, a decir de sus biógrafos, conferencias magistrales dignas de mejor medio intelectual. La palabra reposada y la infección de voz pausada y grave del doctor de la Rinaga, la pureza de su estilo, claridad en el concepto y sobriedad en la expresión hacían que de una clase suya se conservara recuerdo perene destinado a estar siempre unido al recuerdo del pasado universitario. Lo mismo en la cátedra que en el estrado judicial, supo decir bellas teorías de justicia y de verdad. Una crónica de la época demanda que, por sus muchas virtudes, sus muchas letras, calidad y suficiencia, sea honrado por su majestad concediéndole los más altos honores. En su libro Política Indiana, el jurista español Juan de Solor Sano y Pereira dice que de la Rinaga, fue abogado general de los indios por espacio de 24 años y para comprobar su talento bastará decir que fue asesor general en el solio de aquel santo virrey, que por serlo duró tan poco en el Perú, don Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey. De la Rinaga publicó en 1616 un memorial sobre el oficio de protector general de los indios del Perú, de gran utilidad para el estudio del virreinato, a decir del historiador Valega. Contrajó matrimonio con Juana Cerveres, limeña de ilustre prosapia, y nunca desmayó en el cumplimiento de su deber hasta su muerte el 5 de noviembre de 1624, a los 61 años. Trinidad María Indíquez, la primera, abogada, del Perú y América Latina. Trinidad María Indíquez, la primera, abogada, del Perú y América Latina, se enfrentó a la sociedad prejuiciosa de su época para obtener nada menos que el título y ejercer nuestra profesión. Nació en Cusco en 1846 y falleció en Lima en 1891. Fue la primera mujer en seguir estudios universitarios en el Perú y Latinoamérica y destacó por su precocidad, su inteligencia y la interesa de su temperamento para enfrentarse a los estereotipos de su tiempo. Luego de los exámenes orales realizados ante un riguroso jurado lacusqueña, logró la hazaña de ingresar a la Facultad de Jurisprudencia, que así se llamaba antes. Este hito marcaría el comienzo de la profesionalización de la mujer en el Perú. Sin embargo, a pesar de culminar los estudios con buenas calificaciones, no le permitieron hacerse de la profesión de abogada. Nombres que hoy tenemos por ilustres, para negarle el acceso al foro, llegaron a argumentar que la profesión de abogado, así, en masculino, requería cierta firmeza de carácter, discernimiento superior y convicción de principios de que la mujer carecía en general, y que el oficio no encajaba con el destino que la providencia había destinado para ellas. Así, ante la ausencia de una norma positiva que prohibiera expresamente a las mujeres titularse de abogadas, porque el legislador nunca se imaginó que una mujer pretendiera tal cosa, le aplicaron ultractivamente nada menos que las siete partidas, norma derogada que prohibía a las mujeres ejercer la abogacía. Trinidad falleció en 1890 sin lograr su cometido, pero habiendo allanado el camino para que pocos años después, las primeras mujeres se tornasen letradas oficialmente. Pierola le concedió una autorización especial para obtener el título, pero la cusqueña, en un gesto que la enaltece, exigió que dicha autorización no sea sólo para ellas sino para todas las mujeres en el país. El Día del Abogado en el Perú. En Latinoamérica, esta profesión se celebra en distintas fechas. El Día del Abogado en Perú se conmemora el 2 de abril porque se busca homenajear el nacimiento del jurista Francisco García Calderón Landa, cuya relevancia para el país reseñamos a continuación. Francisco García Calderón Landa. El Patrono de la Abogacía Nacional. En líneas generales, Francisco García Calderón Landa fue un jurista, militar, político y diplomático peruano que llegó a ser presidente del Perú entre marzo y noviembre de 1881. Nació el 2 de abril de 1934. Ingresó a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en la cual se recibió de abogado, en 1852, pudiendo ejercer su carrera cuando cumpliese la mayoría de edad, 21 años en aquellas épocas. Fue profesor en su alma mater y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en ramas de derecho civil, derecho natural, derecho canónico y derecho internacional. Francisco resalta por ser el autor del Diccionario de la Legislación Peruana, obra que fue publicada por Tomos a partir de 1960. Tal y como lo menciona Carlos Ramos, año 2004, entre ellas asoman y se plantean con nitidez el positivismo legal y el nacionalismo jurídico, la secularización, la desvinculación de la propiedad, el conocimiento y el desarrollo del país, la administración pública. Tanta llegada tuvo esta obra que en 1862 el Congreso de la República le otorgó una medalla de oro a su autor. Por otro lado, García Calderón también tuvo una trayectoria en la política, la cual inició cuando en 1867 resultó electo diputado al Congreso Constituyente por la región de Arequipa. Asimismo, fue elegido como segundo vicepresidente del Congreso y, posteriormente, como electo primer vicepresidente. Un mes después, sería elegido presidente del Congreso. Su gestión continuó hasta la disolución del poder legislativo el 15 de noviembre de ese año. Del mismo modo, destaca en otros cargos como ministro de Hacienda en 1868, decano del Colegio de Abogados de Lima de 1874 y, fue elegido, como senador por Arequipa para el periodo de 1876 a 1879. Después de ello, el 22 de julio de 1881, fue nombrado como presidente provisorio del Perú, en el denominado, Gobierno de la Magdalena, por disposición del Congreso Extraordinario de Chorrillos, resaltando el hecho de que siempre se negó a firmar cualquier tratado de paz que implicara una sesión de territorio peruano. Cabe resaltar, que, previo a lo señalado, Francisco García Calderón Landa participó en las batallas de San Juan y Miraflores en 1881, épocas de la Guerra del Pacífico. Unidad de investigación de la Fundación Universidad Hispana. A propósito de conmemorarse el Día del Abogado en el Perú.